Muy buenas tardes para todos y yo los saludo desde aquí en el stand de Caracol, aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en su versión 36. Falta un día para que culmine esta gran celebración, este gran homenaje que hace la ciudad al libro desde hace 36 años. Y a propósito de esos eventos, si usted tiene planillado en este puente de primero de mayo de salir para acá, pues mire, a las 4 de la tarde en el Gran Salón C va a haber un evento recomendadísimo. ¿Por qué? Porque es el rescate de los cuatro niños en el Amazonas, el protagonista es la naturaleza. Allí van a estar, por supuesto, las personas que encabezaron toda esa búsqueda de los cuatro menores de edad que, por supuesto, les trajo tantas alegrías a Colombia cuando fueron encontrados. Y a propósito de esos grandes lanzamientos, aquí en mis manos tengo uno de ellos, Maldita Roma. Este es el segundo tomo del autor español Santiago Posterguillo. Básicamente, él hace un reencuento de ese antiguo imperio romano y se remonta a esos orígenes y sobre todo esos secretos que estaban detrás de uno de los grandes césares de ese momento. María Camila Rua, nuestra compañera, le hizo la entrevista al autor. Y no nos podíamos ir de esta cita tan importante que es la Feria del Libro sin conversar con el novelista, lingüista español, que sin temor a equivocarme es quien hoy tiene esa visión aguda, esa comprensión global, profunda de lo que fue el antiguo imperio romano. Santiago Posterguillo nos acompaña en Noticias Caracol y vamos a hablar de la que él mismo califica es su más grande desafío literario que incluso Santiago has calificado de exagerada. Escribir seis novelas de la vida de Julio César. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Sí, es el mayor desafío al que me he enfrentado nunca en la medida que va a ser una obra muy extensa. Llevo dos novelas, Roma soy yo, Maldita Roma, cada una de 800 páginas más o menos y planifico seis más. Y como suelo tardar entre año y medio y dos años para cada una de estas obras, pues es un esfuerzo literario que probablemente abarque 12 años de mi vida. Entonces ciertamente es un desafío, pero un personaje como Julio César lo merece y lo necesita porque al contar César narras también todo el universo que lo rodea. Donde hay unos personajes que cada uno de los cuales también merecería novelas enteras. En Roma soy yo, nos presentaste a Julio César, el joven. Hasta sus 23 años conocimos su personalidad, sus gustos. En Maldita Roma, ¿qué vemos de Julio César? En Maldita Roma vamos a avanzar hacia épocas aparentemente, y ahora explicaré lo de aparentemente más conocidas de César, que es todo su ascenso político. Pasamos primero por épocas desconocidas como su secuestro por los piratas del mar Mediterráneo y cómo resolverá ese secuestro. Pasaremos a ver su participación en la guerra contra Espartaco, el gladiador tan conocido que hizo una rebelión de esclavos. Bueno, César también participó en la guerra contra Espartaco, pero sobre todo vamos a ver el César senador. Digo que eso es lo aparentemente más conocido, pero lo desconocido de toda esa época es cómo llega senador, cómo gana cinco elecciones electorales seguidas. Ese ascenso político enfrentándose en sesiones diversas del Senado contra Cicerón o Catón. Todo eso está reflejado en Maldita Roma. Santiago, ¿qué tanto hay aquí de investigación histórica y de novela? ¿Cómo se mezclan perfectamente esas dos para, sí, mantener esa fidelidad a la historia, pero también hacerlo atractivo a nivel literario? Mi método consiste en ser muy respetuoso con los hechos históricos que conocemos, que suelen estar sobre todo en el ámbito de lo público, pero luego lo que ocurre es que hay momentos de vacío de documentación que yo puedo rellenar con elementos que encajen con los sucesos históricos que conozco. Y luego hay dos cuestiones que son pura ficción, que no cambian la historia, pero que tienen que ver en cómo presento esa historia para que resulte, como decías tú, entretenida y atractiva. Que son los diálogos y la forma de contarlo, la estructura, qué cuento antes y qué cuento después. Los diálogos no están grabados, eso lo tengo que recrear yo. Y el qué cuento antes y qué cuento después es otra decisión literaria. Todo eso, esas decisiones literarias forman parte del hacer entretenido los hechos históricos que yo no altero. Sí, Santiago, los diálogos, uno ve el libro y los diálogos son magistrales de una agudeza y profundidad, como está metido en la mente de Julio César. Teniendo en cuenta que son diálogos prácticamente de guiones, de producciones, ¿alguna vez has pensado en llevar esto a la pantalla? Yo estoy encantado de que eso se pudiera trasladar a la pantalla, ya sea en producciones cinematográficas o en producciones para series de televisión. Pero no sé por qué los productores se ponen nerviosos cuando hay una batalla y en la batalla hay 100.000 legionarios por un lado y 100.000 enemigos por otro. Entonces empiezan a hacer los costes de producción y el interés que han demostrado suele desvanecerse. Es muy complicado, lo he comentado así con un tono un poco irónico y de broma, pero es realmente complicado trasladar mis novelas al mundo audiovisual sin desmerecer en la épica que llevan estas novelas. Y yo no estoy dispuesto a que esto se haga de cualquier manera. Entonces ha habido algunos proyectos que se iniciaron, pero que detuve porque veía que no se iba a hacer la traslación recogiendo la épica que estas historias merecen. Entonces de momento solo he hecho una serie de televisión donde había guiones originales para recuperar la figura de la mujer en el Imperio Romano. El Corazón del Imperio se tituló para una cadena, una plataforma, pero no ha habido de momento ocasión de trasladar una novela mía con todo su impacto al cine. Ya veremos. Santiago, ¿se esperaba que Roma soy yo fuera el éxito o sea el éxito que es uno de los libros más vendidos en España en 2022 en su lanzamiento? ¿Se esperaba eso? Bueno, yo esperaba que tuviera una cierta repercusión en la medida en que mis novelas de Estipión, de Traján o de Julia Domna pues ya habían cautivado a una cantidad importante de lectores y de lectoras tanto en España como en Colombia y toda América Latina y en Italia, en Francia, Polonia y otros países donde se me va traduciendo. Pero sí que también consideré que igual el hecho de escribir sobre Julio César, que era el personaje, es el personaje central de la historia de Roma, pudiera ampliar el impacto. Y eso es efectivamente lo que parece que ha ocurrido. Que el hecho de que yo me decidiera a por fin novelar al personaje central de la historia de Roma haya suscitado un gran interés por gran parte del público. Hablemos un poco del carácter político electoral de Julio César. Ya nos lo mencionaba Santiago, cinco elecciones en todas, no solo pues queda electo para el cargo al que aspiraba, sino que en la antigua Roma creían en sus promesas políticas. Cuéntenos de ese carácter político de Julio César. Julio César utilizaba esa técnica que no sé si hoy día en el siglo XXI tendría éxito o no, pero él se empeñaba en hacer una serie de promesas electorales a sus electores, sobre todo al pueblo de Roma. Era elegido, era elegido para cuestor y senador de Roma, cumplía lo que había prometido. Eso hacía que cuando se presentaba para pretor fuera elegido, nuevamente cumplía, volvió a cumplir cuando fue elegido edil de Roma, cuando fue elegido pontífice máximo, que es el cargo máximo, era el cargo máximo de la religión romana, que también era por elección. Y finalmente convencerá al pueblo cumpliendo sus promesas para ser elegido cónsul de Roma en el año, para el año 59 antes de Cristo. Santiago, explíquenos un poco el nombre, porque Roma soy yo y en este segundo maldita Roma tiene que ver con el cambio que sufrió Julio César ya en una etapa más madura. Roma soy yo lo tiene que ver con el hecho de que en un momento, en un discurso político, César se identifica con el pueblo romano a quien él está defendiendo frente a un senador corrupto, Tola Vela. Y en ese momento dirá que él, César, defiende a Roma y en ese momento Roma es él, dirá Roma soy yo. Cuando llegamos a la segunda novela, en ese ascenso político donde él hace esas promesas electorales que se empeña en cumplir, no obstante, eso le obligará a llegar a pactos políticos con gente con la que él nunca jamás habría pensado que iba a pactar o hacer concesiones personales contra las que se revela. Pero aquí digamos que su madre le dirá, con Roma no se negocia, Roma lo exige todo. Y es en ese momento cuando César se da cuenta de que para cumplir lo prometido tiene que hacer cesiones que él nunca habría querido hacer, que dirá, maldita Roma. ¿Hay algún factor o característica de Julio César en el que no haya coherencia total en toda esa investigación que ha hecho? Por supuesto, tenemos momentos donde unos enemigos políticos pueden decir sobre la vida pública o privada de César una serie de aspectos y que sin embargo, o bien otros autores o el propio César lo nieguen. Hay un tema que es las alusiones por parte de sus enemigos a si fue o no fue homosexual, homosexual pasivo. Es decir, porque la homosexualidad como homosexual activo, digamos, no en posición de poder en la relación, no estaba mal vista. Pero con pasividad sí, porque se vivía como sumisión. Hubo enemigos políticos que decían que César había tenido ese tipo de relaciones. Él lo negaba. Ahí tenemos pues una contradicción. Luego hay que ver lo que dicen historiadores modernos, lo que nos dicen los datos históricos. Y a partir de ahí es donde yo tomo una decisión y presentaré ese aspecto de la vida de una forma o de otra. Pues bueno, Santiago, estaremos entonces sumergiéndonos en Maldita Roma. Es la invitación para conocer a fondo la vida ya madura de Julio César, lo que es su carrera política. Es de sus 23 a sus 42 años. Más o menos, exacto, sí. De los 23 a sus 42 años tenemos Maldita Roma. Santiago, gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias a vosotros. Una y 35 de la tarde y seguimos con más de la Filbo. Y a propósito de esos lanzamientos que ha tenido esta versión 36, el Ejército Nacional de Colombia tiene dos importantes. Por un lado, ataques indiscriminados y desproporcionados de las antiguas FARC-EP. Esto, por supuesto, a modo de memoria histórica, de construir país con lo que ha sucedido, por supuesto, con esta guerrilla que ya se desmovilizó y que hizo su proceso de paz. Y por otro lado, este libro infantil, Un paseo en el museo. Esta es una versión que trata de incluir a todos los jóvenes a partir de la mano, literalmente, de esos próceres, de esas personas ilustradas que en ese entonces llevaron al gran grito de independencia a esos movimientos que hoy en día nos hicieron como una nación soberana. La Teniente María Camila Otalora nos ahonda más sobre este lanzamiento. Van a poder dar un viaje por toda la historia de Colombia, que también es la historia del Ejército Nacional, iniciando con nuestra independencia, hasta el papel que juegan hoy nuestros hombres y mujeres en todo el territorio nacional. Esto con el apoyo de Leo, que es una lechuza muy bonita que va a estar acompañando a todos los niños en la historia de nuestra Colombia. Y seguimos más con literatura infantil. Por ejemplo, tengo esto en mis manos. Las gallinas no hacen miau. Esto es de una caleña que se llama Susana Higera Martínez. Y precisamente es interesante hablar de ella porque es la escritora de Disney oficial para varios tomos que se han sacado de la película de Encanto. Por supuesto, inspirada en nuestro país. Esta caleña ya lleva cerca de 20 años hablando de cómo hacer país por fuera de nuestras fronteras y, por supuesto, con una enseñanza muy bella. Porque no solo lo hace para niños que hablan español, sino que también para niños que hablan en inglés. Y a propósito de esos últimos lanzamientos de la película de Disney Encanto, ella nos presenta este, su último libro, que es el recetario original, oficial de la película de Encanto. Amo la comida colombiana y amo a Colombia. Me fascina Encanto. Entonces es como que se combinaron todas las bellezas del mundo y llegaron a mí apuntadas para crear este libro junto a la chef Patricia Macauslan Gallo. Ella es conocida como Chef Pachi. Colombiana también, la pueden encontrar en redes. Ha hecho una belleza de recopilación de recetas. Más de 70 recetas de todas las regiones de Colombia con todos los sabores. Y mi trabajo era ponerles el toque mágico, hacerlas en canto y ponerlas a disposición de un público que habla inglés. Las recetas están en inglés y está disponible el libro a partir de mayo. Mire, y todo el mundo está preguntando, bueno, ¿qué pasa? Ya casi se acaba la Fera Internacional del Libro. No se preocupe, casi que a diario son 200 actividades. Ahorita en la tarde, por supuesto, habrán de todo tipo, habrán firmas, habrán eventos en la carpa cultural y, por supuesto, los esperados remates de libros que por estos dos días va a tener la asistencia completa de todos los colombianos y los demás visitantes para que se animen con la literatura colombiana y del mundo. Chao, chao.